Hoy está naciendo una comuna socialista, comuna en un territorio que abarca parte de Lara y parte del Estado portuguesa de donde venimos. Y toda esta zona debe integrarse, toda la familia, todas las comunidades, en un proyecto de desarrollo integral, integral que va a tener núcleos de desarrollo. El presidente destacó que es necesario el protagonismo del pueblo venezolano para consolidar el espíritu socialista en el terreno y continuar con el desarrollo socialista. ¡Mariz! 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 Debemos darle base material al espíritu socialista. Si no se la diéramos, la base material en el terreno, en el territorio, en el modelo, el nuevo modelo de propiedad y de producción, el nuevo modelo económico, el nuevo modelo socioeconómico, si no lo hiciéramos, ¿saben lo que pasaría? Pero eso no va a pasar aquí. Si no lo hiciéramos, el espíritu del socialismo se iría, se lo llevaría el viento y volvería sobre nosotros la bestia del capitalismo. Ratificó que el gobierno revolucionario garantice el desarrollo social pese a la crisis económica global que azota el mundo. Asimismo, exigió respeto a la soberanía venezolana por parte de los gobiernos extranjeros. Lula me llamó y me dijo, mira Chávez, yo voy a hablar con Obama. Si tú quieres, yo le digo algo de parte tuya, porque yo quiero hablar con Obama sobre Venezuela y América Latina para que nos respeten, no se metan con nosotros. Yo le dije, bueno, está bien. Aún cuando nosotros no necesitamos intermediarios para hablar con nadie, sin embargo, tratándose de Lula, que es un gran compañero y ha sido leal y de un apoyo irrestricto al gobierno bolivariano y a la revolución bolivariana, le dije, bueno, compañero, dile, salúdamelo. Y dile que nosotros lo único que pedimos es respeto. Eso lo exigimos, no lo pedimos, porque es un derecho, el respeto a nuestro pueblo, el respeto a la dignidad de Venezuela. Respeto para el pueblo y respeto para este gobierno y para la soberanía, la soberanía venezolana. Que no sigan atropellando la verdad y señalándonos a nosotros de ser un país de corruptos, un país que apoya el narcotráfico, el terrorismo, etc. Todo eso es mentira. No tiene razón el gobierno de Obama cuando ha seguido señalándonos. Está equivocado el señor Obama. Debería reflexionar. Entonces yo en la carta le digo a Lula, bueno, que yo estoy dispuesto a que discutamos con respeto y que pongamos en la mesa los temas más acuciantes del momento. A discutirlos juntos. Brasil, Venezuela, Argentina. Argentina, Centroamérica, con Estados Unidos. Y vaya que es un tema que nos preocupa a todos, que debería estar en la agenda, en los primeros lugares de todos los gobernantes de este continente y del mundo. La crisis económica. Ese es un tema para discutirlo y para tratarlo. Porque el culpable de esta crisis se llama el gobierno de los Estados Unidos. El sistema capitalista que Estados Unidos le impuso al mundo. La inmoralidad de ese sistema. La especulación financiera. El ansia del lucro capitalista. Esa es una maldición. Eso es de Judas. Eso viene de Judas. No ve que Judas vendió a Cristo por unas monedas. Ahora, Judas tuvo tanta vergüenza después que él mismo se ahorcó. No fue padre, se ahorcó. Él se ahorcó porque se arrepintió. Ojalá el capitalismo se arrepintiera. Que no se ahorcara, ¿no? Pero que se arrepintiera. Y cambiara de conducta. Está ahorcado ya. Capitalismo se está hundiendo en el mundo. Hoy cumple año de nacida. Por cierto, una gran revolucionaria alemana. Rosa Luxemburgo. Una gran socialista. Y ella decía, la asesinaron. Comienzo del siglo XX. Rosa Luxemburgo decía, ¿socialismo o barbarie? El camino del socialismo. Padre Roja, usted lo sabe y lo pregona. Es el camino que señaló Cristo hace dos mil años. Es la salvación del hombre. Es la salvación del ser humano. Es la salvación de la sociedad. Para que vivamos como hermanos. Amándonos unos a los otros. Como iguales y no unos pisando a los otros. Explotando a los otros. ¿Ve? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!